La tenemos a ella, la tenemos a Maru Pampín, que está justamente con motivo de este día especial en un lugar muy particular. ¿Dónde estás, Maru? Así es, chicos. Bueno, estamos acá primero con Manuel, que es de la Unión Vegana Argentina, que nos va a contar un poco en general de qué se trata esto del veganismo, de esto que va en aumento, como vos recién mencionémos, y donde las generaciones se siguen sumando a esta nueva propuesta. Bueno, conocer en principio, Manuel, de qué se trata el veganismo aquí en Argentina, y hace cuánto se empezó a instalar a lo largo de los años. Bueno, ante todo, muchas gracias por la invitación, y es interesante aclarar de qué se trata el veganismo. El veganismo es una posición ética que rechaza el uso y la explotación de animales para cualquier fin, ya sea para alimentación, para vestimenta, para experimentación, para entretenimiento, para trabajo, para lo que sea. Es una postura ética, esto hay que entenderlo, no es ni una moda, ni una dieta. En todo caso, el veganismo lleva una dieta vegetariana estricta, o sea, una dieta basada en plantas. Esto, digamos, es la síntesis del concepto vegano. Claro, porque esto siempre es lo que se confunde, ¿no? Cuando uno habla de veganos o de vegetariano, siempre está como esta duda, esta confusión, y que está bueno aclarar lo que surge a partir de esto. Ahora, cuando uno, por ejemplo, quiere comprar un producto que sea vegano, más allá de la alimentación, ¿cómo uno hace para darse cuenta o qué tiene que encontrar en la etiqueta? Porque eso es lo difícil también cuando uno quiere empezar a ser parte de este mundo, ¿no? Sí, por supuesto. Los veganos es como que somos expertos en leer etiquetas, casi técnicos en alimentos, se podría decir. Pero bueno, en realidad lo que tiene que suceder es lo que viene sucediendo en el primer mundo. Por ejemplo, las certificaciones veganas ayudan mucho a la comunidad a encontrar el producto sin tener que especializarse en leer etiquetas, porque son muy complicadas, son como jeroglíficos, muy difíciles de entender porque tienen códigos. Por ejemplo, los E122 o ciento lo que sea, es muy complicado. Por eso las etiquetas veganas, las certificaciones, facilitan esto al consumidor, son muy importantes. ¿Por qué? Porque llevan toda una investigación del producto para realmente comprobar y certificar que son aptos para los veganos. Se habla mucho también a veces, bueno, sobre todo en este tiempo, de que bueno, esto de ser vegano es moda. Vos hace muchísimos años que sos vegano y para esas personas que hoy quieren arrancar a esta filosofía de vida, ¿cómo hacen para empezar de a poquito, lentamente y poder ser vegano definitivamente? Bueno, mirá, yo lo que les recomiendo a todo el mundo es que investiguen. Hoy con internet tenés todo a disposición, tenés estudios científicos para consultar. No estoy diciendo, digamos, guiarse por cualquier cosa que uno vea en las redes. No, no, digo, a través de los buscadores podés llegar a estudios que son muy serios y que son de organismos internacionales. Entonces, investigando. Ahora, si se te complica investigar y avanzar por este lado, podés hacer una consulta con un profesional que sepa del tema, con un nutricionista, un médico, pero que sean, yo prefiero siempre decir, elijan a uno que sea vegano y que esté en el tema, porque, bueno, hay que saber de qué estamos hablando, ¿no? De todos modos, el veganismo no ofrece riesgos para la salud. Este es un mito que anda circulando por ahí, nada que ver. El veganismo es algo saludable. Claro, siempre que sea bien planificado, como cualquier tipo de alimentación. Así que yo lo que recomiendo es esto, investigar. Investigar, hay mucha información. Nosotros tenemos un canal en YouTube que es Unión Vegana TV, donde hay cientos de conferencias de profesionales de distintas áreas de la ciencia. Nutris, médicos, filósofos, antropólogos, biólogos, abogados, todos mostrando la evidencia científica y empírica de los beneficios del veganismo para todos, para el planeta, obvio, para los animales, para la salud. Así que el camino es la investigación y estudiar. ¿Hace cuántos años que vos sos vegano? Y, bueno, ¿cómo empezó en vos esta posibilidad de empezar a ser vegano y dejar de comer carne definitivamente? Bueno, mirá, yo hace 47 años que no como animales. Dejé a los 18 años. En 1999 tuve acceso a una computadora. Lo primero que puse fue vegetarianismo y me apareció la International Vegetarian Union, la Unión Vegetariana Internacional. Ahí me contacté y empezamos a hablar con David Román, que hoy es el presidente de la Unión Vegetariana Española, un gran amigo. En el 2000 él me inspiró para fundar La Uva y empezar a publicar información sobre veganismo, porque no había nada, no había nada. Antes de esto, encontrarse con un vegetariano era un acontecimiento, no lo podías creer. A partir del 2000 empezamos a manejar información que no teníamos, porque no sabíamos lo que pasaba en los tambos, en los criaderos de gallinas para sacar los huevos, en fin, lo que le pasa a las abejas con la miel. Toda esta fue información que vino desde la Unión Vegetariana Internacional. Estudios, comprobaciones fílmicas, en fin, diferente información que nos fue llevando a tomar una decisión personal. Yo apenas me enteré de esto, me convertí en vegano. Dejé de consumir derivados de origen animal, porque la verdad, las personas que hacen la conexión y que se enteran, lo más probable es que dejen, que dejen de consumir esto que produce tanta crueldad. Sí, hay como tal vez una negación un poco del carnívoro, porque el que ve los videos, es verdad lo que vos decís, el que ve los videos conoce qué tipo de información. El acceso lo tenemos todos, ¿no? De poder entrar a YouTube, un montón de cosas, y poder verlos. Ahora, el tema está en negar ver esa cuestión, porque cuando uno lo ve, seguramente dejaría de comer carne. Sí, por supuesto. Acá cae justo la frase, la famosa frase de Paul McCartney, que dice, si los mataderos tuvieran paredes de cristal, todo el mundo sería vegetariano. Y yo estoy seguro, a mí me encantaría, cuando tengo oportunidad, se los digo, a las autoridades educativas, lleven a los chicos a los mataderos. O sea, no los manipulen más engañándolos de dónde viene la comida, porque si los chicos saben de dónde viene la comida, no comen más animales. Es lo que está pasando con muchos chicos de menos de 10 años. Sí, se viene como toda una generación también de chicos, bueno, esto que hablábamos, lo hablamos un poco fuera de cámara, pero lo vamos a contar también, de que las nuevas generaciones vienen con otra conciencia respecto a la alimentación, y sobre todo con el tema del veganismo. Claro, vienen con otro chip. Y como ahora, digamos, se dice un poco más la verdad, cuando le preguntan a los padres, ¿de dónde viene esto? Los papás, las mamás, le cuentan que es un animalito, no quieren volver a comerlo. Y no te digo nada, los adolescentes, que están con toda la rebeldía, apenas se dan cuenta, ellos sí investigan en internet lo que pasa, y ven los documentales, y se enteran de todo lo que sucede. Y hoy más aún, porque bueno, la ciencia reveló que la industria más responsable del cambio climático es la industria de la carne. Esto no lo dice un vegano, una asociación vegana, no, no, lo dicen organismos internacionales, que no son ni veganos ni vegetarianos, como la FAO, que es un organismo de las Naciones Unidas, que en el 2006 publicó el informe La larga sombra del ganado, donde dice esto claramente, que la mayor responsable es la industria de la carne. Hoy están en Glasgow, en la COP26, reunidos para ver cómo hacen para mitigar los efectos del cambio climático. Y la clave más contundente es reducir o eliminar el consumo de carne. Esto lo dice la ciencia, lo dice el IPCC, que es el Panel Intergubernamental de Expertos por el Cambio Climático. Los que están en Glasgow en este momento, esperamos que lleguen a algo, porque si no es como un show que nunca pasa nada. Hay una propuesta, también un poco para arrancar, de esto de empezar lentamente a dejar de comer carne. Está los lunes sin carne, algo que propuso Paul McCartney, y que a través de ustedes justamente se llevó a una posibilidad de acercamiento con el Gobierno Nacional. ¿Qué pasó con eso, Paul? ¿Realmente les mandó una carta tratando de conseguir que los lunes en Argentina no se coma carne? Sí, sí, es real. En una reunión que tuvimos con el presidente, donde con Lee Solari le entregamos más de 500.000 firmas en contra del acuerdo porcino, el presidente me dijo que si le llevábamos a Paul McCartney y a él le tocaba Blackbird, él se convertía en vegano. Fue una afirmación que no sé si se cumpliría, si hubiese sido real. Le dijimos que Paul McCartney no podía venir, porque bueno, había cuarentena, pero si viniese a dar un show, seguramente haríamos el contacto para que lo conozca. Lo que sí logramos es que le escribiera una carta. Paul le escribió una carta al presidente de la Nación. Fue increíble realmente. Bueno, ahí vemos también cómo llega esta cuestión. La gente también que quiere seguirlos y acercarse a ustedes, también para buscar ese tipo de información, de que sea información seria también, ¿dónde los pueden encontrar? Bueno, a la Unión Vegana Argentina la encuentran en todas las redes, en arroba Unión Vegana, y en nuestro canal de YouTube, Unión Vegana TV. Con respecto al Lunes sin Carne, la campaña que lidera Paul McCartney desde el año 2009 junto a sus hijas, yo creo que es la campaña más contundente que existe en este momento para introducir a las personas e involucrarlos en un cambio de hábitos. Así es, lentamente ese cambio de hábitos es lo que estamos tratando de mostrar un poco con esta nota en este tipo de lugares. Y bueno, en este cambio, Amanda, que conoce muchísimo este lugar, Amanda, seguramente de solo ver la comida va a reconocer a dónde estamos. Sí. ¿A dónde estamos? En Mudrá. Es riquísimo. En Avenida Córdoba. Bueno, acá, así es, estamos aquí en Avenida Córdoba, como vos recién decías, y bueno, pueden ver lo que es una comida y me dana justamente. Hay un mito también, esto de que si sacamos la carne y la alimentación, de repente la comida se transforma en aburrida, que no tiene gusto. Bueno, esto demuestra que no es así, este es un gran lugar también para venir. Les agradecemos muchísimo por habernos dejado hacer la nota desde aquí, que siempre nos abren las puertas muy amablemente. Muy bien, recomendadísimo lugar. Entonces, primero que tiene una arquitectura, una decoración interna, la verdad, muy atractiva para sacarse fotos, para poder subir a las redes sociales y también los platos son exquisitos, ¿eh, Maru? Así que muy buena opción la que nos trajiste hoy. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Muy bien, así celebramos de alguna manera el Día Mundial del Veganismo, Gaby, con esta buena opción en Avenida Córdoba, Mudrá.